Me han estado cortando, me llevaban a los partidos y me cortaban. Ha sido este mes, ha sido un mes duro para mí. Pero lo importante es que me agarró preparado, porque yo seguía entrenando bien. Claro, es lógico que por ahí me molestaba, pero eso también hacía que yo en los entrenamientos quiera mejorar. Y eso se dio ayer en el partido, que me tomó de sorpresa, porque el entrenador siempre da el equipo a último momento. Entonces, es más, yo pensé que iba a ser cortado nuevamente, por mi cabeza se me pasaba que iba a jugar. Entonces me agarró de sorpresa, pero me agarró preparado y eso es lo más importante. Me pude marcar y me pude dar una asistencia. Y además con gol, ¿no? ¿Cómo te sentiste con este triunfo? Porque tú dices que no fue muy tan bueno, nosotros de repente dimos algo distinto, en un buen rendimiento tuyo, y terminas con un gol. Sí, eso es importante, suma, da confianza. Y lo más importante, yo, para mí, es dar asistencia. Yo me quedo más con asistencia que con el gol. Pero bueno, lo importante es que eso ayudó para que el equipo también saque tres puntos y vamos por gol conmigo. Ahora, Miguel, y qué gol, ¿no? Te había visto goles, digamos, asistencias con la pierna izquierda, goles con la pierna izquierda, pero nunca de cabeza. Sí, sí, ahí el chaval me ha estado cochinando, imagínate, yo a hacer gol en la liga francesa de cabeza. ¿Qué te decía el chaval? No, me ha estado cochinando, o sea, que no me tenía con eso. Eso habla también, Miguel, de tu comodidad cuando estás jugando más cerca del arco rival, ¿no? En Francia. Que jugamos línea de tres y prácticamente estoy jugando como extremo. Entonces, hace que eso requiere que llegue más al área y, bueno, por ahí tengo más oportunidades de estar cerca al gol. ¿Cómo tomas el tema de las ausencias para esta convocatoria? ¿Cuál, cuál es ese? ¿Nuestra cueva, nuestro carrillo? Ah, lógicamente. Este grupo ya seguro los va a extrañar, pero siempre nos adaptamos rápido a la situación. Con lo que estamos, siempre hacemos bien los papeles. Creo que al que le toca siempre trata de aprovechar su oportunidad y eso se nota en el partido, ¿no? Por ahí las ausencias, lógicamente, sabemos que son hombres referentes, pero con el trabajo de los chicos, con los que están atrás, se nota poco eso. ¿Te da más con esas características, Miguel, para más, pasando un poco más de extremo sobre todo? Con el rival que toca, ¿no? Que hay que tener un poquito más de cuidado, pero también con las ausencias que decían los demás, ¿no? Que de repente van a necesitar un poquito más tu resistencia. Sí, sí, no sé, eso ya lo verá el profesor. Seguro en la semana trabajaremos eso a ver qué es lo que nos cuida. Miguel, pero en particular has conversado con Cristian Cueva por lo que pasa a él de manera personal. ¿Has conversado con él? ¿De repente has hablado? No, no, no me he animado a hablar todavía. ¿Todavía? Todavía. Hay momentos malos en la vida de los futbolistas, porque esto es así, pero también hay momentos muy buenos, ¿no? Como el caso de tu compadre Raúl Ruiz Díaz, que el día de ayer se coronó acá en la MLS. Sí, sí, me acabo de enterar. Bueno, feliz por él, porque se lo merece, es un crack. Y ahora esperarlo y que venga a sumar aquí. A darle la bienvenida al campeón, ¿no? Sí, 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 se lo merece. ¿Y de Colombia, Miguel? ¿De Colombia, del rival? Bueno, ya sabemos que es un equipo muy fuerte, lo hemos enfrentado varias veces ya. Y bueno, ahora hay que tratar de mejorar en algunos aspectos nosotros. Esto nos sirve para nosotros sumar y tratar de ganar el partido, que es lo que queremos. Y que el buen momento de Raúl Ruiz Díaz se revierta, o continúe, mejor dicho, en la selección. Claro, que se refleje aquí en la selección, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ya se le abrió el arco y no va a parar. Y viene bien siempre Perú jugar acá. Sí, 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 nos trae buenos recuerdos aquí en Miami, nos va bien y bueno, esperemos seguir por ese fin. Dale, Miguel, gracias.